La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Salmo 4 Respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. San Mateo 4 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, tira de abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarás cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, Escrito está también, No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, Todo esto te daré, si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, Vete Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás, y sólo a él servirás. El diablo entonces le dejó, Y he aquí vinieron ángeles, y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dejando Nazaret, fue y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Sabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Sentides. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandecía. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar y a decir, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. Segundo libro de crónicas. Capítulo 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos, y dieron aviso a Josafat, diciendo, Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria. Y he aquí están en Asesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá, vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú, Dios, en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, Si mal vinieres sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benahía, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh, Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces, Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos con malhajas preciosas que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. Tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Así reinó Josafat sobre Judá. De treinta y cinco años era cuando comenzó a reinar y reinó veinticinco años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili. Y anduvo en el camino de Asa su padre sin apartarse de él haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso los lugares altos no fueron quitados pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat primeros y postreros y aquí están escritos en las palabras de Jehú hijo de Anani del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Pasadas estas cosas Josafat rey de Judá trabó amistad con Ocosías rey de Israel el cual era dado a la impiedad e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis y construyeron las naves en Esión Jeber. Entonces Eliezer hijo de Dodaba de Maresa profetizó contra Josafat diciendo por cuanto has hecho compañía con Ocosías Jehová destruirá tus obras y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Capítulo 21 Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David y reinó en su lugar Joram su hijo quien tuvo por hermanos hijos de Josafat a Asarías Keyel Zacarías Asarías Micael y Cefatías todos estos fueron hijos de Josafat rey de Judá y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito fue elevado pues Joram al reino de su padre y luego que se hizo fuerte mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó ocho años en Jerusalén y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab porque tenía por mujer a la hija de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente en los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros y se levantó de noche y derrotó a los Edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros no obstante Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy también en el mismo tiempo Limna se libertó de su dominio por cuanto él había dejado a Jehová el Dios de sus padres además de esto hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos y a ello impelió a Judá y le llegó una carta del profeta Elías que decía Jehová el Dios de David tu padre ha dicho así por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre ni en los caminos de Asa rey de Judá sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén como fornicó la casa de Acab y además has dado muerte a tus hermanos a la familia de tu padre los cuales eran mejores que tú y aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes y a ti con muchas enfermedades con enfermedad de tus intestinos hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres y no le quedó más hijos sino solamente Joacás el menor de sus hijos después de todo esto Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos y aconteció que al pasar muchos días al fin al cabo de dos años los intestinos se le salieron por la enfermedad muriendo así de enfermedad muy penosa y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén ocho años y murió sin que lo desearan más y lo sepultaron en la ciudad de David pero no en los sepulcros los de los reyes y lo sepulcros y lo sepulcros y lo sepulcros